El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en México hay consenso para realizar los cambios estructurales y reformas de fondo que el país necesita. Toda vez que dijo, México es un país que crece a dos velocidades, una de progreso y desarrollo y otra de rezago y atraso, donde una parte importante de su población carece de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos. Al ofrecer una conferencia magistral ante integrantes del Shaddam House, el Ejecutivo Federal destacó la importancia que tiene el Pacto por México. El Pacto por México es un elemento importante y de relevancia mayor dentro de nuestra democracia. Más que tratarse de una mesa de negociación, es sin duda una visión compartida, insisto, con madurez y visión de las distintas fuerzas políticas y del gobierno de la República para realmente hacer los cambios, impulsar los cambios estructurales y transformadores del México que queremos. Al recordar que durante los primeros seis meses de su gobierno se han concretado las reformas en materia educativa y de telecomunicaciones, dijo que el rubro energético y hacendario son temas que el Pacto por México tendrá que valorar y revisar. En la sesión de preguntas y respuestas, Peña Nieto indicó que los partidos políticos coinciden en la necesidad de ampliar la capacidad, transformar y modernizar a Pemex a fin de que los mexicanos tengan gas, energía eléctrica y gas natural más baratos. No es, y aquí lo quiero dejarlo claramente señalado y subrayado, no se trata de privatizar. Algunos han creído que la participación del sector privado es privatizar. Al contrario, una y otra vez he insistido y he declarado, el Estado seguirá siendo propietario, dueño de los hidrocarburos del país, dueño del petróleo. Pero necesitamos ampliar su capacidad. Pemex por sí mismo no tiene los recursos económicos suficientes para detonar y desarrollar infraestructura para generar más energía. En el último día de su gira por Reino Unido, el presidente Enrique Peña Nieto concluirá su agenda de actividades antes de regresar a México. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Gracias por ver el video.